Antes de nada, si te gustan nuestros vídeos, dale el botón de suscribirse. En estos años, el buen sonido en líneas generales, con todo un EFTA Vázquez a los controles y el calor que buenos amigos les brindaran, lograron conducirles hacia cauces normales. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!